¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Está claro que SpaceX no está dispuesta a darnos la más mínima tregua, más bien al contrario. Después de la vorágine de los últimos días, es buen momento para una nueva actualización de las últimas novedades alrededor de la compañía de Elon Musk, ¿no creéis? Pues eso, agarraos las losetas térmicas hexagonales que vamos a ello. La empresa Planet, que opera una red de pequeños satélites de observación terrestre y comercializa el acceso a las imágenes y los datos obtenidos por los mismos, ha firmado un contrato con SpaceX por el que se asegura un medio de transporte a órbita hasta el 2025. Ambas compañías ya han trabajado antes juntas y, de hecho, SpaceX ha lanzado ya 83 satélites de la compañía afincada en San Francisco en 7 lanzamientos diferentes. Sin duda, este acuerdo garantiza que este número va a aumentar en los próximos años y, de hecho, se espera que este mismo mes de diciembre viajen 44 satélites superdobes a órbita polar heliosincrona, en el marco de la misión Transporter 3. El 10 de agosto, Intuitive Machines anunció que había contratado los servicios de SpaceX para lanzar la misión IM-3 en 2024. Este lanzamiento, consistente en enviar a la Luna el aterrizador Nova-C a bordo de un Falcon 9, podrá poner hasta 130 kilos de carga útil en la superficie de la Luna y unos 1000 kilos en una órbita de transferencia lunar gracias a su dispensador secundario. Esta será la tercera misión que la compañía confía a la empresa de Elon Musk después de las misiones IM-1 e IM-2, que se lanzarán en el primer y último cuarto del 2022 respectivamente. Por otra parte, en otro ejemplo de la capacidad de SpaceX de encontrar nuevas oportunidades de negocio, la empresa canadiense Geometric Energy Corporation y la compañía de Elon Musk se han aliado para poner en órbita un nanosatélite capaz de mostrar anuncios. Este pequeño artefacto estará provisto de una pantalla en uno de sus laterales y un palo selfie que le permitirá capturar la imagen mostrada para transmitirla en directo vía YouTube o Twitch. La idea es que los futuros clientes puedan comprar píxeles o propiedades de los mismos que se mostrarían por streaming a todo el mundo en tiempo real. Vamos, que podríamos ver el logo de Coca-Cola desde el espacio con la tierra al fondo. Como sabéis, uno de los contratos más importantes que tiene entre manos la compañía de Elon Musk, el del módulo lunar para el programa Artemisa, estaba congelado a expensas de la resolución de las reclamaciones interpuestas ante la GAO, la Oficina de Contabilidad Gubernamental de los Estados Unidos, por Blue Origin y Dynetics. Pues bien, el pasado 30 de julio el organismo auditor desestimó la causa concluyendo que la evaluación de las tres propuestas por parte de la NASA fue razonable y consistente con la regulación y los términos de la oferta y, por supuesto, no se violó ninguna ley. El organismo gubernamental asegura que en ningún lugar de la oferta figura la obligatoriedad de elegir al menos dos de las propuestas presentadas. Aunque la GAO admite que la NASA eximió a SpaceX del cumplimiento de uno de los puntos obligatorios de la oferta, asegura que no se puede demostrar que esto supusiera ningún prejuicio para los demás contendientes. Por lo tanto, la NASA y SpaceX tienen ya vía libre para empezar a desarrollar la flamante Starship Lunar y, de hecho, la agencia espacial estadounidense ya ha transferido 300 millones de dólares a la compañía de Elon Musk. Seguramente, más pronto que tarde, empezaremos a tener novedades en torno a este proyecto, ya sea en forma de calendario o de detalles del diseño. Por cierto, en una entrevista a Tim Dot, de Everyday Astronaut, Elon Musk ha asegurado que quieren estudiar, junto con la NASA, si es posible aterrizar en la Luna con los motores Raptors de la base en lugar de utilizar motores situados en la parte superior del vehículo. Al parecer, existe la posibilidad de que no se forme ese temido cráter debido a la potencia de los motores principales o que dicho cráter no sea suficientemente grande como para suponer un peligro para la nave. Veremos cómo avanza todo. Mientras, Blue Origin sigue en sus 13 atacando la propuesta de SpaceX considerándola inmensamente compleja y de alto riesgo. De hecho, Bezos y compañía critican que SpaceX deba realizar más de 10 lanzamientos para poder llegar a la Luna, la mayoría necesarios para trasvasar combustible a la nave, versus los tres que requiere la propuesta del National Team. En el informe de la GAO se habla incluso de 16 lanzamientos, lo que ha sido matizado por el propio Elon, indicando que ese número es extremadamente improbable, ya que la Starship tendrá una capacidad a órbita baja de 150 toneladas, lo que reduciría a 8 el número de lanzamientos de reabastecimiento, teniendo en cuenta las 1.200 toneladas de combustible que puede almacenar la Moonship. Además, teniendo en cuenta que la masa de la Starship lunar será mucho menor a la versión de carga, al no necesitar protección térmica o superficies aerodinámicas, es posible que sólo sea necesario llenar los depósitos al 50% de capacidad, lo que requeriría únicamente 4 lanzamientos. No hace falta decir que cuando la GAO publicó lo de los 16 lanzamientos, Blue Origin se apresuró a actualizar su ataque a la propuesta de SpaceX, aunque según Elon Musk, incluso si fueran necesarios 16 lanzamientos no sería un problema para ellos. Además, ha asegurado que esperan aterrizar en la Luna con este vehículo antes del 2024, demostrando que ninguna de las críticas de Blue Origin están fundables. En todo caso, esto suena a pataleta desesperada y, de hecho, parece que de puertas para adentro no se ve con buenos ojos esta estrategia de intentar desprestigiar a los adversarios. Llegados a este punto, uno se pregunta si nos están intentando convencer de que la NASA debe elegir la propuesta del National Team por ser mucho más conservadora y sencilla, ¿por qué es casi el doble de cara? Como ha dicho el propio Elon en un tuit, que ya sabéis que le va a la marcha y le encanta esa red social, si los abogados y los lobbies te ayudaran a llegar a órbita, Bezos estaría ya en Plutón. Y ya que hablamos de Artemisa, recientemente hemos sabido que los trajes EMU, Unidad de Movilidad Extravehicular, necesarios para las actividades fuera del módulo lunar, no estarán listos hasta, como mínimo, abril del 2025. La NASA ha gastado ya más de 400 millones de dólares en su desarrollo y todavía queda pendiente una inversión de más de 600 millones de dólares. Elon Musk, siempre atento a las oportunidades de negocio, ha asegurado que SpaceX pueda acometer el desarrollo si la agencia estadounidense lo considera oportuno. Y por si os lo preguntáis, nada tiene que ver un traje EMU con los trajes de los astronautas de la Crew Dragon, que solo pueden usarse dentro de la nave en caso de despresurización de la cabina. Por cierto, parece ser que con menos de esos más de mil millones de dólares que se va a gastar la NASA en los trajes, SpaceX desarrolló el Falcon 9 y la primera versión de la Dragon de carga. Siguiendo con el programa Artemisa, hemos sabido que Rocket Lab lanzará desde sus instalaciones en Nueva Zelanda, a finales de este mismo año, el CubeSat Capstone. Esta misión, la primera de la compañía con destino a nuestro esténite natural, pretende verificar las necesidades de propulsión para entrar en una órbita altamente elíptica alrededor de la Luna. El éxito de este experimento ayudará a la NASA a que la futura estación Gateway pueda acercarse y entrar en órbita lunar de forma segura. Cambiando de tercio, comentar que PLD Space, la mini SpaceX española, en boca de su máximo responsable Raúl Torres, ha informado que las 11 secciones del primer prototipo de Miura 1 están siendo ensambladas con vistas al primer vuelo suborbital de la compañía. Hay que recordar que este cohete puede lanzar 100 kilos de carga útil a 150 kilómetros de altura, disfrutando de tres minutos de microgravedad y recuperando el valioso contenido de los experimentos solo 6 horas después del vuelo. Esperemos que pronto podamos ver acción espaciotrastornada en España. Y es que empresas privadas de todo el mundo, impulsadas quizá por el éxito de SpaceX, se están lanzando al desarrollo de nuevos lanzadores, en su mayoría destinados a poner en órbita pequeñas y medianas cargas y luchar así por el negocio de los pequeños satélites. En particular, China está siendo uno de los países en los que más compañías de este tipo están emergiendo. Una de las más conocidas es eSpace, que empezó muy fuerte siendo la primera empresa privada china en conseguir llegar a órbita con su primer lanzamiento del Hiperbola 1. Sin embargo, esta compañía ha fracasado en su último lanzamiento al no separarse las dos mitades de la cofia en la cuarta etapa. Es el segundo fracaso de la compañía después de tres intentos, los dos realizados por la nueva versión del cohete con una segunda y tercera etapas más potentes. Esta compañía tiene planes muy ambiciosos, entre los que destacan el desarrollo del cohete Hiperbola 2, que será parcialmente reutilizable contando la primera etapa con rejillas aerodinámicas y patas desplegables. Pero quizás el proyecto más llamativo sea el lanzador Hiperbola 3, que con una arquitectura similar al Falcon 9 y el Falcon Heavy podrá lanzar hasta 12 toneladas en su versión más potente reutilizable. Las primeras etapas, como en el caso del Falcon 9 y el Falcon Heavy, aterrizarán sobre un barco en alta mar. Otra compañía china dispuesta a seguir los pasos de SpaceX es Deep Blue Aerospace, que está desarrollando su cohete reutilizable Nebula 1, capaz de poner en órbita heliosíncrona polar 500 kilos de carga útil. El pasado 2 de agosto, la compañía anunció que había realizado con éxito un salto de 10 metros de altura con su prototipo Nebula M y que este mismo año esperaba alcanzar los 100 metros de altura con su segundo prototipo Nebula M-2. Hablando de compañías chinas, Cass Space ha presentado su propuesta para competir con Blue Origin en el negocio de los vuelos suborbitales. Os preguntaréis por qué lo comento aquí si no tiene nada que ver con SpaceX. Bueno, seguro que no tiene nada que ver con SpaceX. ¿A qué me recordará a mí esa cápsula? ¿De qué me suenan esas rejillas aerodinámicas? ¿Y esa rampa con brazos que caza el booster? No sé. Como veis, SpaceX sigue marcando el paso de la industria aeroespacial mundial, pero la compañía de Elon Musk no parece que vaya a aflojar el ritmo, más bien al contrario. Por ejemplo, después de haber alquilado varios barcos para recuperar las dos mitades de la cofia, la compañía afincada en Hawthorne ha decidido por fin comprar dos nuevos barcos que utilizará no sólo para pescar del mar las dos mitades de la cofia, sino para remolcar las barcazas o servir de soporte en general en los procedimientos de reutilización. Ambos barcos, llamados Bob y Doc, en honor a los dos primeros tripulantes de la Crew Dragon durante la misión Demo 2, tienen casi 80 metros de largo y están siendo procesados para su nuevo trabajo en Louisiana. Por otro lado, en los terrenos de Roberts Road, en Florida, donde si recordáis se inició la construcción del primer prototipo de Starship, el MK2, en una especie de competición interna con los chicos de Boca Chica, ha aparecido como por arte de magia un nuevo hangar que ya parece estar operativo y que se está destinando al procesamiento y reacondicionado de las primeras etapas del Falcon 9 recuperadas. Como veis, no sólo Starbase o McGregor están creciendo, sino que SpaceX en su conjunto se está transformando en un monstruo del sector. Este crecimiento desmesurado, mezclado con la espectacularidad de los desarrollos actuales y la ambición de sus planes de futuro, ha despertado el interés del público en general y de los medios tradicionales. Así, HBO va a producir una miniserie de seis episodios en la que se repasará la historia de la compañía desde sus inicios con el Falcon 1 hasta el primer vuelo tripulado del Falcon 9 y la Crew Dragon, el 30 de mayo del 2020. Asimismo, hemos sabido que Walter Isaacson, periodista, escritor y biógrafo, está escribiendo una biografía autorizada por el propio Elon Musk. Parece que, a pesar de contar con sólo 18 años de existencia, SpaceX está llamado a ser uno de los actores principales en el futuro de la humanidad en el espacio. Antes de finalizar este bloque, comentar que durante este mes de agosto, finalmente parece que sólo se lanzará la misión Staling 2-1 a órbita polar desde la base aérea de Vandenberg, en la costa oeste californiana, prevista para el 25 de agosto, y la misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional CRS-23, prevista para el 28 de agosto. Por otro lado, parece que se va confirmando poco a poco que ya tenemos a la vuelta de la esquina un nuevo lanzamiento del flamante Falcon Heavy, después de más de dos años desde su última puesta en escena. El 12 de agosto, SpaceX solicitó los correspondientes permisos a la FCC para comunicar desde dos barcazas no antes de mediados de septiembre de este mismo año, lo que indicaría que la misión USSF-44 sigue en pie para octubre de este mismo año. Esta misión será la primera de la historia de la compañía en lanzar una carga directamente a órbita geoestacionaria, lo que supondrá exprimir las capacidades de este monstruo hasta el punto de que los dos boosters laterales deberán ser recuperados en sendas barcazas en alta mar, algo que nunca se ha realizado hasta el momento, mientras que la primera etapa central será desechada. Más acción en lo que queda del 2021. Hemos pasado de estar a escasas horas del lanzamiento de la cápsula CST-100 Starliner de Boeing a la ISS, ya sabéis, la competencia de la Crew Dragon, a estar a dos meses del mismo. Como veis, esta misión de demostración, consistente en un vuelo, acoplamiento y regreso no tripulado a la Estación Espacial Internacional, estaba prevista inicialmente para el 3 de agosto, pero los problemas del módulo Nauka obligaron a posponer el lanzamiento unas 24 horas. Por cierto, hablando del problema con el módulo Nauka, comentar que hemos sabido que el giro provocado en la ISS por el encendido no previsto de sus motores una vez acoplado, no fue de 45 grados, sino de 540 grados, es decir, una vuelta y media. En todo caso, al día siguiente tampoco pudo ser debido a que más de la mitad de las válvulas del sistema de alimentación de combustible de los motores de maniobra del módulo de servicio de la cápsula daban lecturas extrañas. A pesar de los intentos de la compañía y la NASA por solucionar el problema, finalmente no ha sido posible encontrar la causa raíz y van a tener que enviar de vuelta la cápsula al taller para una inspección en detalle. Por desgracia, no habrá puertos disponibles en la ISS hasta octubre y el complejo de lanzamiento 41 estará ocupado desde el 16 de agosto al 5 de noviembre con los preparativos de la misión Lucy a los asteroides troyanos de Júpiter. Y eso contando con que los técnicos den con el problema antes. Lo de Boeing y la Starliner empieza a ser preocupante, ¿no os parece? Hablando de la ISS, el pasado 10 de agosto se llevó a cabo con éxito desde las islas Wallops, en Virginia, la misión NG-16, también llamada SS Elliot Onizuka, en honor al primer estadounidense de origen asiático en viajar al espacio. Este lanzamiento tuvo como protagonista al cohete Antares 230MAS, encargado de impulsar hasta la órbita baja terrestre una cápsula de carga Cygnus. Esta cápsula, que podríamos considerar la competencia de Nordruck Grumman a la Dragon de carga de SpaceX, transportaba casi 4 toneladas de experimentos y suministros. Tras un viaje tranquilo, el 12 de agosto, con la ayuda del brazo robot Canadarm, se acoplaba sin problemas a la ISS. Uno de los lanzadores que ha vuelto a la actividad después de casi un año de ausencia ha sido el Ariane 5 Eka, de la ESA. Así, el 30 de julio, se llevó a cabo con éxito la puesta en órbita de transferencia geoestacionaria de dos satélites de telecomunicaciones, el Quantum de la empresa europea Eutelsat y el Star One D2 de la empresa brasileña Embratel. Muchos ojos estaban puestos en esta misión, ya que se consideraba una especie de test con vistas al lanzamiento del flamante y carísimo telescopio espacial James Webb, previsto para el próximo 31 de octubre. Hay que recordar que la separación de ambas mitades de la cofia en misiones anteriores habían dado algunos problemas, y nadie quiere que algo así vuelva a pasar durante el que se espera sea uno de los lanzamientos más tensos de los últimos años. Más acción para el 2021. Quien no ha tenido tanta suerte ha sido la agencia espacial india ISRO. El pasado 12 de agosto se lanzó el cohete GSLV MK2 desde la segunda rampa del Centro Espacial Satish Dawan. A bordo viajaba el satélite de observación EOS-03, pero un fallo en la tercera etapa produjo que tanto el cohete como la carga cayeran de nuevo a la tierra desintegrándose en la reentrada atmosférica. Sin duda un duro revés para el gobierno indio y en particular para este cohete, que lleva 8 lanzamientos, dos de ellos fallidos. Quien tampoco está teniendo demasiada suerte es Blue Origin. Está acumulando un retraso de cuatro años en el desarrollo de los motores BE4, destinados a impulsar tanto el Vulcan de ULA como el New Glenn de la propia compañía de Jeff Bezos. Tony Bruno, tirando de diplomacia, ha comentado que, aunque los desafíos que restan son importantes, están realizando avances significativos y confían en disponer de dos motores certificados para el vuelo a finales de este mismo año. El desarrollo de este potente motor, de unas 240 toneladas de empuje, ha sufrido problemas en las turbobombas, inestabilidad en la combustión, sobrecalentamiento, una esperanza de vida más corta de la esperada, etcétera. Pero parece que están viendo la luz al final del tuyo. ¡Veremos! Septiembre y octubre se presentan muy activos en lo que a misiones tripuladas se refieren y, por supuesto, uno de los protagonistas principales será SpaceX. Recordemos que actualmente está en marcha la misión Crew-2, cuyos cuatro astronautas, que forman parte de la expedición 65-66 de la ISS, llevan más de 100 días en órbita. A esta misión le seguirá la Crew-3, prevista para el 31 de octubre de este mismo año, cuyos integrantes ya se están entrenando en las instalaciones de SpaceX en Florida y recientemente han realizado diversos simulacros de situaciones de emergencia. Según la compañía de Elon Musk, más de 20 personas están efectuando actualmente el entrenamiento de astronautas de SpaceX en preparación para futuras misiones. De hecho, en las mismas fechas, los cuatro integrantes de la misión Inspiration4, la primera misión privada de turismo espacial a órbita, han estado también entrenándose en las instalaciones y han podido tener contacto muy estrecho con la primera etapa B1062, encargada de impulsarlos hasta la órbita baja terrestre. Esta misión, consistente en un viaje de tres días orbitando la Tierra cada 90 minutos, está prevista para el 15 de septiembre y se utilizará la misma cápsula utilizada en la misión Crew-1, la C-207 Resilient. Esta misión está despertando, como no podía ser de otra manera, muchísimo interés y, de hecho, Netflix producirá un documental de cinco episodios llamado Countdown, cuenta atrás, que cubrirá casi en tiempo real todo el proceso de entrenamiento, preparación, lanzamiento, viaje y regreso de los ocupantes. Los cuatro primeros episodios se estrenarán antes del lanzamiento y el último lo hará a finales de septiembre, después del regreso de los protagonistas. Siguiendo con las misiones, digamos turísticas, el 5 de octubre está prevista la misión Soyuz MS-19, en la que viajarán el cosmonauta ruso Anton Skaplerov, junto al director de Cine Klim Shippenko y la actriz de la misma nacionalidad, Yulia Peresil. Estos últimos tienen previsto pasar unos 12 días en la estación grabando escenas de su última película, The Challenge, tras lo cual regresarán a la Tierra con Oleg Novitsky y la Soyuz MS-18, que están actualmente en la ISS. Parece que los rusos no quieren quedarse atrás en la fiebre por llevar civiles al espacio. También en septiembre de este mismo año está previsto que regresen a la Tierra los astronautas chinos que ahora se encuentran en la nueva estación espacial Tiangong, concretamente en el módulo Tianghe. Recordemos que Nie Haisheng, Liu Boming y Tang Hongbo llevan en el espacio desde el 17 de junio y que, previsiblemente, serán sustituidos como tripulantes de la estación china en octubre de este mismo año cuando se espera que se produzca la misión Shenzhou-13. Mucho tráfico en órbita durante septiembre y octubre. Como apunte final, comentar que Virgin Galactic ha vuelto a poner a la venta billetes de sus vuelos suborbitales. Por desgracia para todos, quien quiera hacerse con uno de ellos va a tener que desembolsar casi el doble de lo que costaba, unos 450.000 dólares. Aunque parece que habrá descuentos para parejas, grupos o sifletas todo el vuelo. Y no es broma. Desde luego, con estos precios, no sé yo si tiene futuro lo que ofrece Richard Branson. ¿Pagaríais si la tuvierais tal cantidad de dinero por esa experiencia? Como siempre, las novedades respecto a la megacosteración de SpaceX se van sucediendo semana sí y semana también. La compañía ha informado que posee más de 90.000 usuarios suscritos al servicio de conexión a Internet vía satélite en 12 países diferentes, lo cual empiezan a ser números respetables. Solo en el mes de julio, más de 20.000 personas se dieron de alta, así que no sería de extrañar que durante este mes de agosto se superasen las 100.000 altas. Por supuesto, la compañía de Elon Musk sigue pensando a lo grande y recientemente ha comunicado a la FCC su deseo de hacer ciertas modificaciones sobre el diseño y el despliegue de la segunda generación de satélites. Esta última propuesta, pensada como complemento a la que se está desplegando actualmente de unos 12.000 satélites, constará de casi 30.000 satélites en órbitas desde 340 hasta 614 kilómetros de altura. Además de mejorar las características del servicio, estos cambios contribuirán a mejorar la gestión de la basura espacial gracias a las órbitas elegidas. Así, SpaceX ha calculado que el tiempo de decaimiento de un satélite a la deriva sería, en el peor de los casos cuando la órbita sea de 614 kilómetros, de algo más de 3 años, mientras que para las órbitas más bajas serían de pocas semanas. Recientemente hemos sabido que SpaceX está en proceso de adquisición de Swarm Technologies, compañía que diseña, fabrica y opera una red de pequeños satélites de comunicaciones del tamaño de un smartphone, 11x11x2,8 centímetros y 400 gramos de peso. Dado que estos satélites no poseen gran ancho de banda ni unas prestaciones demasiado destacadas, están orientados al mundo del IOT, Internet of Things, y sirven de punto de acceso a la red para dispositivos remotos que no requieran transmitir grandes cantidades de información. Con este acuerdo, SpaceX obtendrá no solo la tecnología de Swarm, sino también sus licencias FCC para estaciones satelitales y terrestres, lo que es probable que haya sido una de las principales razones para adquirir Swarm por parte de la compañía de Elon Musk. El intrépido helicóptero Ingenuity sigue haciendo de las suyas por los cielos del planeta rojo. El pasado 5 de agosto realizó su vuelo número 11, de 131 segundos de duración, durante los que recorrió 383 metros en línea recta a 12 metros de altura y 5 metros por segundo de velocidad. El objetivo fue trasladar al pequeño artefacto hasta una localización en la que pueda apoyar al rover Perseverance en su futura exploración de la interesante región de Seita. Durante el vuelo, Ingenuity pudo captar en una de las imágenes al rover en la lejanía, bestial la desolación y la soledad que transmiten estas imágenes. El éxito de este demostrador tecnológico es tal que la NASA y la JPL ya están estudiando cómo será el sustituto del Ingenuity, mucho más avanzado y que promete revolucionar la exploración robótica de nuestro planeta vecino. Por otro lado, el rover Perseverance intentó el pasado 6 de agosto obtener la primera muestra de la superficie del planeta rojo. El proceso, totalmente autónomo, usa unas brocas huecas colocadas al final de un taladro percutor. Una vez realizada la perforación, el material se transfiere a uno de los 43 tubos de muestras. Aunque toda la secuencia se realizó con aparente normalidad, al comprobar el contenido del recipiente sellado, se vio que no contenía nada en su interior. No se sabe exactamente la causa del problema, aunque podría estar relacionada con la consistencia del material extraído. Pero no os preocupéis, quedan 42 posibilidades más. Por cierto, aunque no lo comentamos nunca, Curiosity, el otro rover que la NASA tiene operativo en la superficie de Marte, sigue trabajando sin descanso después de más de 3.000 días marcianos. Recientemente, además de por haber enviado espectaculares imágenes de dunas en la superficie del planeta rojo, ha sido noticia porque un estudio de la Universidad de Hong Kong ha señalado que este vehículo podría estar investigando una zona en la que, al contrario de lo que pensaba la NASA, nunca se había formado un lago. Veremos si se confirma este épico fail. Por otra parte, tanto el rover Zhurong como el orbitador chino Tianwen-1 siguen operativos y en buena forma. El rover ha recorrido ya media milla, más de 800 metros, y sigue funcionando con normalidad después de 82 días marcianos de duro trabajo. Por su parte, la sonda lleva ya más de un año en órbita y sigue operando a pleno rendimiento. Para finalizar este bloque, y antes de trasladarnos a Starbase, comentar que la NASA está buscando candidatos para simular una misión a Marte de un año de duración a partir del otoño del año que viene. Este tipo de estudios son importantes para poder conocer a priori los retos físicos y psicológicos que tendrán que afrontar los primeros exploradores del planeta rojo e, incluso, los primeros colonos de nuestro satélite o los habitantes de las próximas estaciones espaciales. Se buscan personas entre 30 y 55 años, no fumadores, residentes en Estados Unidos y con un nivel avanzado de inglés. ¿Alguien se apunta? Como sabéis, en Starbase han pasado muchísimas cosas desde el último vídeo de noticias, pero lo más destacado es que por fin hemos visto el sistema Starship Super Heavy completamente montado en la rampa de lanzamiento orbital. Antes de los detalles, disfrutemos con estas espectaculares imágenes. Y es que ya cuando publiqué el anterior vídeo de noticias, los acontecimientos se estaban acelerando una barbaridad. Ya el 31 de julio se colocó en la rampa de lanzamiento la estructura circular superior destinada a sujetar el booster, además de conectar el sistema con el equipamiento de tierra y, seguramente, alojar el sistema de supresión de sonido. Ya a principios de agosto, el B4 alcanzaba su máxima altura en el High Bay y se le instalaban las cuatro rejillas aerodinámicas, que seguidamente se pintaban de negro y que no se desplegarán ni plegarán como las del Falcon 9, y los 29 motores Raptor, ofreciéndonos imágenes espectaculares que despertaban los más húmedos sueños espaciotrastornados. Por cierto, hay que decir que los 29 motores se instalaron en sólo 14 horas, toda una demostración de velocidad de los técnicos de la compañía. Paralelamente, el S20 también era ensamblado a marchas forzadas, instalándose las superficies aerodinámicas, las losetas térmicas hexagonales, más de 15.000 se calcula que monta el bicho cubriendo todo el lado de ataque durante la reentrada atmosférica, los tres motores RBAC optimizados para el vacío, era la primera vez que los veíamos montados en un prototipo, y los tres motores atmosféricos. El día 3 de agosto, el B4, el primer prototipo de Super Heavy que tiene previsto volar a órbita, era trasladado a la rampa de lanzamiento orbital para probar su encaje en la nueva estructura circular instalada pocos días antes. Hay que decir que, según el propio Elon, por temas de facilidad de construcción se le ha quitado un anillo de acero, así que la altura del mismo es de unos 69 metros. Mientras, la Starship S20, el primer prototipo de Starship Orbital, era trasladada al Heavy. Al día siguiente, el 4 de agosto, el B4 era colocado sobre la rampa de lanzamiento, mientras la S20 era ensamblada completamente en el Heavy para ser trasladada al día siguiente, el 5 de agosto, a la zona de lanzamiento orbital. Finalmente, el 6 de agosto se producía el esperado momento y el prototipo de Starship S20 era colocado sobre el Super Heavy B4 por la grúa LR 11350, alias Frankencrane o Kong. Ya teníamos las imágenes que todos estábamos esperando, un sistema Starship Super Heavy completo. Y no solo eso, sino que no se trataba de maquetas, mockups ni dummies. Se trataba de hardware real destinado a intentar un vuelo orbital y un posterior regreso controlado a la superficie, en este caso del mar. Poco después, la Starship S20 era de nuevo retirada con la sensación de que tenemos a tiro de piedra un momento histórico. Y es que el objetivo de ese primer apilamiento del sistema completo fue comprobar que las piezas encajaban. Y no nos vamos a engañar obtener esas imágenes históricas que vienen muy bien como campaña publicitaria y como pertenece a la FAA y a los competidores. El mensaje era claro. SpaceX está lista y no tenemos intención de esperar demasiado. Una vez superado ese primer hito, tocaba seguir consumiendo etapas. Lo primero era trasladar de nuevo el Super Heavy B4 y el S20 a la zona de fabricación, lo cual hicieron el 6 y el 11 de agosto respectivamente. El objetivo es preparar ambos prototipos para las primeras pruebas por separado. Para ello, la plataforma Suborbital B está siendo adecuada seguramente para alojar las pruebas de presión y los incendios estáticos del S20. Asimismo, el B3 está siendo desmontado y retirado de la plataforma Suborbital A donde veremos si se instala el B4 para las pruebas de presión y los incendios estáticos. Si así fuera, antes deberían colocarse los simuladores de empuje hidráulicos que se están construyendo en la zona de fabricación. Uno para replicar el empuje de los 20 motores del anillo externo del Super Heavy y otro para hacer lo propio con los 9 motores internos. Tanto al B4 como al S20 les quitaron de nuevo los motores y al segundo le han estado inspeccionando en detalle las protecciones térmicas a base de losetas cerámicas hexagonales. Al parecer hay que sustituir algunas que se han dañado durante el transporte, alguna incluso se ha desprendido, e instalar las restantes, que son las que ocupan lugares complicados y tienen formas específicas. Por su parte, el B4 aún requiere de algunos retoques internos antes de volver de nuevo a la zona de lanzamiento a por más acción. De hecho, el 13 de agosto el S20 volvía ya de nuevo a la zona de lanzamiento mientras se espera que el B4 lo haga en breve. Por otra parte, las infraestructuras aún requieren de cierto trabajo para poder efectuar el ansiado intento de vuelo orbital. La rampa de lanzamiento aún está siendo objeto de modificaciones, pero lo más imperioso es finalizar la granja de tanques y el brazo de desconexión rápida que incorpora la torre de lanzamiento. En cuanto a la granja de tanques, uno de los depósitos de acero previamente instalados fue cubierto con uno de los aislantes criogénicos, mientras otro tanque de acero y otra cubierta criogénica han sido transportados a la zona de lanzamiento. Las cubiertas criogénicas restantes parecen listas en la zona de fabricación, donde se encuentra la planta de producción de propelentes, mientras que en la zona de fabricación hay un depósito más de acero listo, el GSE7, y solo faltaría construir uno, el GSE8, cuyos segmentos ya se han visto en las instalaciones. En cuanto al brazo de desconexión rápida, necesario para transferir el metano y el oxígeno líquido a la Starship una vez esté instalada sobre el Super Heavy, está siendo construida en la misma zona de lanzamiento. Este componente, además, debe proporcionar cierta estabilidad al sistema completo, a la vez que debe ser capaz de retirarse momentos antes del lanzamiento. Durante las últimas semanas hemos tenido mucha información nueva en cuanto al diseño y el progreso de la construcción del sistema Starship Super Heavy, gracias a los tuits de Elon Musk y a la entrevista en exclusiva que le concedió a Tim Dodd, de EveryD Astronaut, durante el tour por las instalaciones de Starbase, cuyos enlaces os dejo en la descripción. Así, por ejemplo, sabemos que lo de cazar al vuelo el Super Heavy ya no es algo aspiracional, sino que han decidido que realmente es la solución que van a intentar implementar. Es más, parece ser que no sólo van a intentar cazar al vuelo el Super Heavy, sino que van a hacer lo propio con la Starship. En la concepción de SpaceX, el equipamiento de tierra se considera la etapa cero del cohete. Luego tenemos la primera etapa con el Super Heavy y la segunda etapa con la nave Starship. Como la etapa cero puede tener masa infinita sin influir en las capacidades del vehículo, todo lo que pueda trasladarse desde el Super Heavy y la Starship a la rampa de lanzamiento es capacidad extra, y esto incluye el tren de aterrizaje. Innecesario si es la rampa la encargada de cazar al vuelo los vehículos. En la práctica, están tan seguros de que esta solución funciona, que ya están construyendo el mecanismo encargado de realizar tal proeza. Dicho mecanismo se encargará también de colocar la Starship encima del Super Heavy, además de cazar este último y la propia Starship al vuelo. Vamos, que hará de grúa. Mientras, será la LR-1350 la encargada de colocar la segunda etapa encima del Super Heavy, pero cuando esté listo el mecanismo de captura ya no será necesario, y además permitirá que el proceso sea menos dependiente de las condiciones meteorológicas. No me extraña que Elon llame a este monstruo Mechacilla. También hemos sabido que la capacidad a órbita baja sin reutilización será de unas 250 toneladas, así que imaginaos lo que podemos enviar al espacio con esta bestia. Por ejemplo, para que os pongáis en contexto, 50 elefantes o 10 camiones de 3 ejes cargados. Por otro lado, el diseño del sistema irá evolucionando, y según el propio Elon Musk, es más que probable que se vaya alargando con las sucesivas iteraciones, igual que sucedió con el Falcon 9. También hemos conocido que el repostaje en órbita aún sigue siendo objeto de intensas discusiones en el seno del equipo de ingeniería, y parece que la última tendencia es que se realice en paralelo, como se planteaba allá por la presentación del ITS en el 2016. Ya veis que SpaceX no tiene la más mínima intención de quitar el pie del acelerador, más bien al contrario, así que preparaos para vivir meses y años de intensas emociones. Muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, si os ha gustado, dejadme un like como la Torre Mecacila. Dejadme vuestras opiniones y sugerencias en los comentarios, ya sabéis que los leo todos. Gracias a todos por el apoyo, en especial a los miembros del canal, y en elías González Galán, G Caldero, Mar Galucci, Sergio González y Gilberto García. ¡Adiós!